Bueno, la campaña Museos Abiertos que promueve el Ministerio de Cultura terminó con música en su explanada de San Borja. Las agrupaciones La Nueva Invasión y Zaperoco cerraron con broche de oro este evento. Veamos. Con música y baile el Ministerio de Cultura culminó la quinta edición de la campaña Museos Abiertos. Todos los primeros domingos de cada mes, el ingreso a distintos museos públicos del país será gratuito. Esta es una gran oportunidad que tenemos nosotros de mostrar todo nuestro arte y que al final de una visita a museo la gente salga orgullosa con el pecho hinchado de ser peruano. La agrupación La Nueva Invasión estuvo presente en la explanada del Museo de la Nación. Después fue el turno de Zaperoco. La idea con estos conciertos, que seguirán realizándose en distintos museos, es que la gente se acerque a ellos. Los museos apuntan a eso, a unir a la gente, a construir identidad, a fortalecernos como sociedad unida. Y ojo, somos un país multilingüe y pluricultural. Ya lo sabe, todos los primeros domingos de cada mes, aproveche para conocer diferentes museos. En el mismo Ministerio de Cultura hay varias muestras que no se pueden perder.